Hola, soy Irene de Guangzhou Shime State. Hoy quería presentar nuestro truce. Este es truce 290 x 290 mm. Este es 400 mm x 400 mm. Este es 520 x 520 mm. Los dos truce 290 mm y 400 mm se pueden utilizar como componente de pica y pilar. Y es ideal para eventos de escala medio o pequeño. Y su diámetro del tubo principal es 50 mm. Espesor es 2 o 3 mm. Y hay tubo de auxiliar en 4 lados. Y ese es el cubo de conexión a 6 vías. Y todos los truces se pueden pintar en negro o en radiado. Y todos esos productos, los truces, tienen certificado de CE y de BUB. Muchas gracias. Chao. Y el cubo de conexión a 6 vías. Gracias.